Juan José, amigos, es un placer saludarte. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Puro Andiro y se estará realizando un conversatorio. Fue organizado por el DIF Municipal y tenemos una entrevista con la directora del DIF Municipal, Liliana Rodríguez Ibarra, quien nos habla sobre este ejercicio. Sí, mira, pues básicamente fue a solicitud de nuestra presidenta municipal, la doctora Belinda Turbide Díaz, quien está preocupada por las familias de este municipio. Por tal motivo, pues contactamos a la ponente, la maestra Angélica, quien tiene un extraordinario currículum en diferentes temas. Los principales son prevención de violencia, prevención de delincuencia, cultura de paz, todo va enfocado a la prevención del delito y enfocado a muchos otros temas. Platicamos también con la ponente, Juan José, y bueno, ella nos habla sobre la intención de la construcción de la paz en una sociedad. Escuchemos a Angélica Garnica Sosa, quien es la ponente en este conversatorio. Te recordamos que estamos en la Escuela Secundaria Damas o Cárdenas de Puro Andiro. Es crear capacidades desde las comunidades y desde las familias para prevenir violencias, prevenir adicciones y prevenir delitos. En general es un trabajo de corresponsabilidad entre la comunidad escolar, que son los estudiantes, los profesores, los maestros, los directivos, y el mismo gobierno para prevenir diferentes situaciones que ponen en riesgo a la población. Desde el Bajeo Michoacano, Informa Perla Marina Espíndola.